La Gaceta te presenta 4 películas para los chicos Dos clásicos que tienen que ver sí o sí Y dos novedades El primer clásico elegido es Toy Story Una historia en donde los amigos, que son juguetes, cobran vida, el sueño del pibe Disney y Pixar se lució con esta trilogía Un adelanto en 2017 se viene la cuarta parte Si vos querés que tus chicos aprendan el valor de la amistad La tienen que ver El segundo clásico es el increíble Castillo Vagabundo La historia dirigida por Hayao Miyazaki de los estudios Ghibli Rompió récords en Japón No solo porque el trazo es del dibujo tradicional Algo que es mágico Sino por las historias que logró capturar este director Si querés que tus hijas sean princesas Vas a querer que sea de las películas de Hayao Miyazaki Esta semana llegó a Salta Heide Una nueva versión cinematográfica Que recrea la historia clásica de Johanna Speedy Que conocimos en los 70 en Argentina Animada por Hayao Miyazaki Esta vez Heide es de carne y hueso Tiene rulos y al abuelo lo interpreta al gran Bruno Gans El mismo que hizo de Hitler en la caída El filme también es suizo Y se estrenó con récord de taquilla en su país Y con críticas excelentes El segundo adelanto es Sigüeñas La historia que no te contaron Es una película que está prevista para que se estrene en Estados Unidos en septiembre Pero que no se sabe que fecha tiene en Argentina La historia de la película es sobre una fábrica de bebés Que un día cuando ya dejó de funcionar Fabrican una beba que no tiene padres ni destino Entonces tienen que encontrarle una familia y ver qué va a pasar Si te gustaron estas cuatro recomendaciones Poné me gusta en el video Y comentanos de qué querés que hablemos en el próximo video de cine de La Gaceta ¡Gracias!